Sin plan de acción concreto para la evacuación de los ciudadanos europeos residentes en Libia, muchos países, entre ellos España, no han esperado a que Bruselas marque la pauta. Anoche aterrizaba en Torrejón de Ardoz un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas procedente de Trípoli, con más de 100 pasajeros a bordo, la mitad españoles y el resto de una docena de nacionalidades. Otro avión llegaba también anoche a Sarajevo. Este ciudadano bosnio explica que en la capital ha habido miles de muertos, que con una sola bomba han matado a más de 500 personas. Escenas, las de la emoción de los repatriados que se repiten en Grecia, donde los recién llegados describen Trípoli como escenario de violencia y caos fuera de cualquier tipo de control. Justo delante de mí, dice este hombre, había tiroteos. Delante de mí, explica, ejecutaron a gente en la calle. Lo vi con mis ojos cómo ejecutaban a cuatro personas. Este otro griego explica que el aeropuerto está tomado y que no hay manera de salir del país, si no es con el aval de una misión diplomática. Reencuentros tan importantes para quienes han conseguido salir de Libia como para quienes les esperaban. Gracias.